Ahora contarles que 145 kilos de droga valorados en 3 millones 625 mil dólares fueron incautados en la playa Las Hojas del Departamento de La Paz. Este decomiso está relacionado con una operación que se desarrolló en junio del 2021 tanto en la Costa del Sol, playa Las Hojas y otra playa en el oriente del país. Según autoridades es la misma estructura la que se ve involucrada en ambos hechos. En conjunto con Guatemala se investiga para determinar hacia dónde sería el destino del cargamento de drogas. Los paquetes estaban esparcidos en cinco lugares, algunos escondidos en la maleza y otros en la arena. También se desarrollaron inspecciones en una lancha donde se encontraron residuos de los narcóticos.